Hey que tal a continuación les mostrare como hacer una conexión SSH mediante la terminal de Ubuntu bueno lo primero que tenemos que hacer aquí es abrir la terminal tenemos que escribir el siguiente comando SSH como quieran no se preocupen este comando se los voy a dejar en la descripción del video bueno lo que hicimos aquí es escribir lo que es el usuario seguido de la IP de nuestro servidor ahora lo que tengo que hacer es dar enter bueno ahora tenemos que escribir la contraseña de nuestro servidor en este caso a mi no se me va a mostrar pero aquí ya la he escrito tengo oculto lo que es la la opción para que se muestre el texto y aquí estamos adentro de lo que es el servidor bueno si ustedes ya tienen aquí algo que que quieran modificar o bueno se dirigen con la palabra CD y aquí bueno se pueden mover entre las carpetas de lo que es su servidor para salir de él solamente escriban logout y ya se cierra la conexión bueno esto sería todo por parte de este video no olviden dejar su me gusta si les sirvió y nos vemos en otro video el día el día de los